Al tiempo en que el gobernador Carlos Joaquín aclaró que la planta acuática que apareció en playas del norte de Quintana Roo no es sargazo sino pasto marino, la Universidad del Sur de Florida y la NASA reportaron una disminución de 50% en la superficie que alcanza esta macroalga sobre aguas del Caribe y Golfo de México. La superficie que abarca la isla de Sargazo en el Atlántico alcanzó a principios de enero su mínima extensión en dos años, informó la universidad. En diciembre pasado la mancha midió 10 kilómetros cuadrados que es 50% menor que en noviembre. En el informe más reciente publicado por la Universidad del Sur de Florida junto con la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio se confirmó que la cantidad de sargazo en diciembre de 2019 disminuyó significativamente desde agosto de ese mismo año, mostrando una cobertura total de 10 kilómetros cuadrados en comparación con una media histórica de 60 kilómetros cuadrados entre 2011 y 2017.